Chavales, estoy aquí de viaje con Javi, del fútbol que le hicimos la despita naranja ¿Y sabéis dónde vamos, tío? Pues vamos a comprar una moto, tío O sea, nos escribió un suscriptor, que bueno, que llevo ya mucho tiempo hablando de monedas, casi colega ya Me dijo, oye, mira, tenemos esta motito aquí, tío, en Cáceres, si la queréis o si hacemos buen precio, tal y cual Y dijimos, o sea, yo ahora mismo estoy un poco pelado y tal, el tema de la Uribor, no sé, de la hipoteca, estoy un poco jodido Se lo comenté a Javi, y digo, oye, Javi, tío, la pillamos a Pachas con proyectito y tal y cual Ah, pues venga, vamos para allá Así que, tío, aquí estamos, camino de Cáceres, hemos salido de Madrid, hemos parado simplemente a comer Mirad lo que me pillan la gasolina de la niña, tío Es que es de coña, navajar de dos menitos, tío Mira qué navajón, escucha, y está, 12 pavos cada una Mira cómo son, mira el tamaño Y bueno, de hecho ya me ha picado una Fíjate si cortan bien Total, vamos a hacer una cosa, no voy a decir todavía qué moto es Vamos a llegar allí, vamos a quedar con Fernando, que es el chico que nos la ha vendido Y os enseñamos la moto Y os explicamos qué tiene, qué no tiene, qué le tenemos que hacer, qué no le tenemos que hacer Cuánto nos ha costado, bueno, costar ha sido barata Nos ha costado 600 pavetes Era una oferta que no se podía dejar pasar, tío, que veamos 600 pavetes, niño La moto está enterita, por lo menos en la foto se la ve enterita de chapa y tal y cual Y luego el motor gira y tiene chispa, pero no arranca Gira, tiene chispa, no arranca, no parece complicado Así que nada, vamos al lío, chavales Bueno, chavales, pues ya hemos llegado a Cáceres, nos está costando hasta, tío, es que no coge ni señal GPS, tío, el puto móvil, el tronco Cáceres está abandonada, tío Escucha, tío, porque yo le decía a Javi, yo creo que hay en Cáceres, tío, o sea Yo lo siento a los que sé de Cáceres, tío, escribirme, que hay, hay algo que me ha dicho Javi Está a la universidad, digo, ya, pero te imaginas que vamos de viaje a Cáceres, ¿a qué, no? A ver la universidad No, no llega el tren, no llega los GPS Pero llega ni GPS, niños, o sea, estábamos como a 20 kilómetros y me decía, tú de ti no está a 100 metros Pero yo, nada, tú tieso, tío, tú tieso Chavales, bueno Continúa por avenida de la universidad, 800 metros La avenida de la universidad, tío, así que no hay otra cosa, me dice Vamos a ver qué pasa Eso sí no hay nada, pero hay un notas ahí en patinelo, tío, a ver si le enfoco, tío Hay un notas en patinelo que tiene que ir a lo menos a 50 por hora, tío Ahí por la carretera, ¿sabes? Entonces se han enterado que los patinetes solo pueden ir por vías en plan hasta 30, me parece ¡Dentro de 300 metros, en la rotonda, toma la segunda salida Puesta arriba, eh Puesta arriba, niño A 50 por hora vamos, puesta arriba Ahí le llevas al notario Dale Mira, Cáceres, me estaba preguntando, Javi, ¿has estado alguna vez en Cáceres? Pues es la primera vez que vengo Bueno, no solo la primera vez que vengo, no me añadiría más Es la primera y la última ¿Lo parezco bonito? No, no lo disfruto, o sea, de hecho, hacía mucho tiempo que quería venir aquí porque en la universidad, tío Cosas que hay en Cáceres, tío, o sea, para que no tengáis que venir o lo enseño yo La verdad es que me van a llamar, yo creo, que los del turismo de Cáceres, tío Tío, no te metes con Cáceres porque es una de las ciudades más bonitas que hay, te lo digo, así que sí Es una de las ciudades de Toledo, pero en la zona antigua, está muchísimo mejor conservada Sí, sí, ¿no? Yo, había dos motivos por los que quería venir Por la universidad y porque estabas en la zona antigua muy bien conservada, tío O sea, dos motivos que yo llevaba tiempo queriendo venir a cacer este Bueno, chavales, vamos a ver, tío, porque estos tienen aquí por lo visto un local Oye, ¿por qué se me ve tan oscuro, tío? Ahí Estos tienen aquí un local, por lo visto, de la hoste, tío Se han juntado varios que les molan las motillos estas Y tienen un local, tío, aquí con... O sea, es que esto lo pone de los pueblos, tío, es una ciudad, pero es como si fuera un pueblo, tío Vamos a ver qué tiene el guión aquí Bueno, pues, chavales, al loro Esto es lo que hemos pillado, tío Mirad, mirad qué crema, niño Tututú, es que está... Está mejor de lo que... Está mejor de lo que parecía, ¿eh? Lo único, ya sabéis, yo soy de... Estos cromosos se los quitaré Esas cosas como son, tío Pero escucha, mirad aquí lo que tienen liados estos cabrones Joder, chaval Mira, esto lo tuviéramos, ¿eh? Javi en Madrid Joder, chaval Escúchame, niño Aquí, ¿eh? No ha dejado ni fufa, ni na, ni na Mira, mira, qué guapa ¿Esta es la tuya o no? Sí Muy guapa, tío Preciosa ¿Ya la has cambiado el motor? Sí, 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 sí Lleva un PX200 Un TX208 Mejor el TX que el PX 208, además, el Polini Y la admisión por la vida Hostia, qué buena, tío Ah, y este del Castrol, tío, guapísima, ¿eh? Has pillado estas de los correos, ¿no? Sí Hostia, chaval Eh, tío, yo le he metido una de esas a la vespa, tío ¿Sabes? La puta risa Eh, tío, una de estas ¿Te imaginas una de estas, tío, de correos ahí? Hostia, chaval Tío, que lo tenéis montado de puta madre, tío Cago en la puta Porque nos pilla lejos, tío Si no veníamos más a menudo, tío Mira, mira, niño Ahí en mi pueblo hay un club Mira, mira, chaval Con su elevador, tío Escucha, tío O sea, yo con esto Y esto Tío, mira Joder Escucha Javi En el próximo hogarito, sea el Fufa o sea el que sea Un rincón Un rincóncito, así, tío O sea, elevador Pero, ¿eso, tío? Lo único que falta es el calendario del... De las pitutis De las pitutis Pero eso te vas a cualquier marca de recambio de coche Te dan el calendario de las pitutis Mira, tío, ¿cómo está esto, niño? Joder, chaval Es la 160, gente Uff, que electrónico, tío Guapísima, tío Está muy guapa, tío ¿Cuántos estáis aquí? Aquí estamos 5 o 6 Y pagáis nada, ¿no? Bueno, esto es del presidente Esto es del presidente O sea, que... Joder, chaval Chavales Yo vengo diciendo En Cáceres Había dos cosas Está la universidad Y que era el otro Ah, y que está muy bien conservado el centro Eso sí Hay poco más Y también está esto, tío ¿Ves? Esto sí que es un motivo Para venir a Cáceres Por lo menos yo, tío ¿Hay más? Ah, joder Sí, de carne, tío ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ver lo que hemos pillado Escucha, que lleva los jonnies, tío ¿Sabes lo que son los jonnies? Eran unos acoples que se los ponían aquí encima de la guantera Para dejar las cosas, tío El jonnies Sí, claro, claro Es una especie de guanterilla los jonnies, tío Escucha, está de chapa perfecta Está de chapa jodidamente perfecta Porque ya sabéis O sea, siempre que pillas una moto Y más una vez, está entera, perfecta Siempre tienen cosas O sea, perfecta, perfecta Nunca te la vas a llevar Siempre tienen algo Pero me sorprende, tío Porque lo único que tiene Sí, aquí Un poquito de bollito Ahí y tal Sí, bueno, vale La típica gomita que le falta al depósito Esas tengo yo apuñados Está súper entera Hay que quitarle las cosas estas feas Los puños feos Y el interruptor este, tío Que puede ser uno de los motivos Porque la moto han dicho Que la moto gira Tiene chispa Pero no arranca ¿Y qué le habéis hecho, tío? Sí, ya limpió el carburador Ah, limpiaste el carburador Pero yo creo que voy a haber que poner un carburador nuevo O a lo mejor incluso por ser el grifo Que no haya gasolina Gasolina llega, ¿eh? Sí Gasolina llega A ver, chavales Fijaros, es simple Pero es complicado Pero es simple Tiene chispa Carburador limpio Carburador limpio Y no arranca Sospechoso Pero bueno Sabéis que lo vamos a hacer arrancar Esto da para otro vídeo En este vídeo vamos a ver cómo la llevamos a Madrid Y ahora vamos a analizar Qué hacemos Qué no hacemos Yo creo que esta noche Antes de dejarla aparcada Ya le voy a quitar Le voy a quitar todos los cromaditos Para que se quede entera Y esta sí que se merece Un este de goma negra Tío Un bordón de goma negra Porque es que le va a quedar de puta madre Joder, Fernando, tío O sea, me parece Le voy a decir un regalo Pero casi ¿Sabes? De, joder De gomas está bien ¿Sabes? De gomas está bien Encima que no lo tiene No llega a 10.000 kilómetros Psh, escúchame Pues lo mismo que tenía mi Mi 75 XL 9.000 kilómetros Los mismos Las gomas Pues bueno Sin más Sí, debe ser que a lo mejor O le fallaría O le fallaría Lo que fuera Seguramente tenga algo Con la llave Y por eso le pondrían ahí Pues seguramente, tío Seguramente Hagan sus apuestas, señores, tío Vamos a ver La parte de inside Me dejé una mano Mira, sí Me voy a poder, tío Garburador Zini Ah, pues mira Fíjate Simplemente por asomarme Por asomar la cabeza aquí Ya sé dónde va a estar el problema, tío Por asomar la cabeza ahí Ya sé dónde va a estar el problema Te lo voy a contar, tío No No por poner el móvil He asomado la cabeza Y sabéis a qué me ha olido A barniz A barniz Y sabéis lo que huele a barniz La gasolina antigua Claro Y sabéis lo que pasa con la gasolina antigua Que huele a barniz Que no es gasolina Y no arrancan las cosas, tío Yo Pongo todos mis huevos en esa cesta Para mí que están ahí Se le cambió la gasolina Se le ha cambiado ¿Eh? Se le ha cambiado Se le ha cambiado Sí puede quedar Pero se le puso gasolina nueva Aunque puede quedar dentro Pero Mucha Bueno Lo mismo hay que darle Una limpieza en condiciones Bueno, o sea Está claro que esa gasolina Va a ser para limpiar Será de gasolina nueva Pero escucha A mí me ha venido la horcilla a barniz Que eso es un síntoma De que no arranca ni para Dios ¿Sabes? En plan Pues nada Vamos a hacer ahora números Y Vamos a montarla No quiero probar arrancarla Porque vamos con prisa Pero vamos Si no ya vamos a abrir con prisa Me la llevaba andando a niño Bueno, Javi ya se ha quitado el suelo, tío Los tornillos Y como te descuides, tío Te desmonta la flagoneta Eso hay que hacerlo entre dos Yo aquí grabando Y yo tengo al Javi abandonado Espera, hay que hacerlo entre dos, niño Oye, tío No, hostia No, 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 no No le he mirado la matrícula ¿Será de cárter? Es de Sevilla ¿De Sevilla? Hostia No pija Sevillana Vamos a hacer Vamos con unos lunares Es una pegatina de curro Hostia, tío La pegatina de la Expo, tío Expo 92 Está enterita, tío Está enterita la moto Chavales, os vais a reír La moto la hemos subido en cero coma Llevamos una hora viendo Cómo poner las cinchas Sin dañar la moto No sabemos utilizar esas mierdas Por lo menos yo no Luego las usas una vez al año Los que vayáis a circuito Las uséis Pues diréis Ah, es súper simple No, dejará El slack se te va a quedar ahí No, no No, no Hay que tirar de Es como los zapatos Tienes que tirar desde el principio Bueno, chicos Bueno, chavales Javi Nos ha costado Total, para luego poner una puta cincha de cada lado Sí, es que no nos acordamos Para adelante no tiene dónde ir Para atrás no tiene dónde ir Y una de cada lado O sea, nos ha costado, chavales O sea, al final lo más simple Queríamos complicarnos la vida Escúchame O sea, en venir a por ella mostardona En hablar con Fernando Tiremos tardona Ahora En atarla, tío Dos cinchas Así que nada Vamos al lío Bueno, chavales, tío La odisea, tío Para montar la vespita Javi, tío Hemos sufrido Sí, la verdad que nos hemos complicado la vida Escucha, tío Es que a ver Hay gente que se dedica a esto Que van a circuitos Que montan motos O sea, nosotros Va a poner dos puta bridas Que hemos puesto Dos puta bridas De... ¿Sabes? Tres cuartos de hora Me ha costado, tío Sí, media hora más O sea, media hora más Sudando, tío Aquellos sudando Nos hemos complicado la vida Nos hemos complicado Vamos a hacer unos kilómetros, tío Que ahora, claro Acabamos de venir Y que no hemos comido todavía Entonces, hacemos unos kilómetros Y ahora de aquí un poquito Pues paramos por ahí A mitad camino No nos pasa por ahí Viaje y homenaje Viaje y homenaje Entonces, paramos por ahí Nos vemos Cuando llegamos a Madrid Ya la realizamos Detenidamente, tío Nada, pues aquí en la Galp Mismamente En esta Galp Está bien Sí, por aquí Por aquí Por aquí y tal Bueno, vamos a ver A ver qué nos dan de comer aquí ¿Esto cómo se llama, tío? A ver qué nos dan de comer aquí No ha sido nada y buena mandanga Espérate, que es que vengo aquí Y resulta que hay un chico Que nos conoce Que me ha dicho Pero escúchame Pero Pero Vamos a ver O sea, salimos Javi y yo Dice Escucha, yo te conozco Tal, igual Que he quedado aquí Acabamos de pillar una Vespita, niño Te lo juro ¿En serio? Hostia, no me lo creo, chaval Javi Mira que me he encontrado, niño Coño, Javi ¿Qué haces aquí, loco? Escucha Mira por un Vespita O sea, os voy a contar La película, tío O sea, voy a pensar O sea, el Javi y yo Nos vamos a por una Vespa, tío Se nos ocurre parar aquí A tomar algo Me encuentro unos chicos Que dicen No, te conozco, tal Y he quedado aquí Con un colega tuyo Y yo digo Un colega mío, tal Escúchame, tío Loco, el despino A mí se me ocurrió una cosa O sea, tenemos una Vespa Que tiene compresión Que tiene chispa Y no arranca Y digo Esto lo que le hace falta Es soplar el chicle O sea, Dios Nos ha puesto, tío Mira, mira Eh, pero ¿y qué traes? ¿Qué traes aquí? ¿Pero vienes a comprar o a vender? Vengo a cambiar ¿Ah, vienes a cambiar? Sí ¿Qué dices, niño? Mira ¿Qué te pasa, tío? No te dice nada ¿Qué te pasa, tonto? Un Vespinillo aquí Para el Fiera Que me tiene loco ¿Vespino para ti o qué? Hombre, claro Vespino por you Oh, yeah ¿Y por qué la habéis cambiado? Por la Variant ¿Una de mi Variant? Lleva cuatro años ahí En el trastero, tío A ver esto si enfoca, tío ¿Qué es que enfoca? Espera, espera ¿Pero cuántas has traído, tío? ¿Cuántas Variant? Esta para que salga una de campo Pero escucha Mira el redón que lleva, eh ¿Y tanto, coño? Mira, mandra que niño ¿La mandra qué? Mandra que de las NSR El mandra ahora Mira, aprovecha ¿Estás temblado? Te la abrigo, niño ¡Paco! El cilindro que compré ¿Te acuerdas? Sin estreno No voy a estrenar El arrancador que le compré Ya ves ¿Cuánto cierro? Tiene compresión eso, niño Sin nuevo Estás sin arrancar Es el que me trajiste, es tú Ah, este es el que le traje yo Vario Plus Escucha, lleva Vario Plus 120 pavos para que pague por él Una leña Correa nueva Aquí sale en chasis de la nada, niño Mira Esto es lo que tienes que poner Que no controla pieza Esto que lo tenía Era de un soporte un móvil Si no, lo tiras Vale, lo saco, dale Y escucha Caja de láminas Lomas Otro 120 pavos 17, un 19 creo que es Vale Escucha Y si le cambia la Catalina O si no, yo le dejaría estar La otra es demasiado pequeña Y como tengas una cuesta Va pendido Ya Y no me gusta esa por qué Por esto Por la postura Con la postura No me gustan nada, tío Se acostumbra al Vespino Yo la debo estar más fuerte Que el Vespino, tío Ah, mire, eso es más moto Yo creo que el Vespino, eh Es más moto Es más moto que el Vespino, la Variant Dale, niño Dale, perico Habéis hecho buen cambio Yo creo que no tiene gasoja Sí, esa está sin gasolina Mejor, mejor Bueno, puta madre, niño Así no tira ya Ya estaría No hace falta ni soplarle el chicle Escucha El lunes y TV Y estamos a sábado No No Nada, eso ya le metes ahí Así que tiene corrido Sí, he tragado un Villafondía Seguramente No problem Lo único, cuando la tengo Que le pone la luz Porque no me traigo el Esmar No me traigo el Esmar Porque no me entraba la Vespa, niño Venga Chavales Pa' Madrid Bueno, pues tenemos detrás Están locos el Vespino Él lo llevas Con el Vespinillo Y nosotros Con la Vespita Os aseguro, tío Que no estaba preparado Para nada O sea, para nada Putas coincidencias de la vida, chaval Bueno, chavales Aquí está ¿Qué te ha parecido, Javi? Pues una maravilla Es la polla, tío O sea No sé si estamos en un garaje Con una iluminación un poco chuta Pero el color, tío El color es guapísimo, tío Guapísimo De hecho, yo le veo mucho potencial Lo único que Lo que hemos dicho, tío Los cromados Sí, los cromados fuera Cromados todos fuera Yo, como la idea Es un hiper que es mucho Esperemos que esté bien Una la hemos arrancado Madre mía, usted me ha llegado A lo mejor que no hemos compirado Entonces, primero que arranque Y si arranca Y va bien Me tiene lo menos posible Yo Un espejo de bordón Espejo de bordón no se dice, vean Quita ese espejo feo Espejo de bordón Quita los cromados Y luego el manillar Voy a enseñar por aquí El manillar tiene Estas cosas feas Y ahí se ve ya una marca Yo me imagino que vamos a quitar esto Y va a haber unos agujeracos de la hostia O sea, va a haber unos agujeracos Está pegado Está pegado Y luego encima Tiene aquí el interruptor este que le han puesto Con lo cual Lo que vamos a hacer seguramente es Coger una tapa de cabezón nueva La pintamos Pedimos este color Que es guapísimo Le voy a guardar para otras cosas La pintamos Quitamos los espejos Espejo de bordón Y los cromados fuera Y yo creo que solo con eso ¿Sabes? A ver dónde estaba esto Ahí está Yo creo que solo con eso No te podría dar de la hostia Me ha quedado súper bien Entonces, Javier Esas tú los valores, tío Hay que quitar el cromado Venga A ver No sé ni cómo van Estos se quedan con tornillos Pero esos Estos se quedan con tornillos A ver, espérate Te veo de naval Te veo de naval Que están a presión, ¿no? Y me imagino igual Se quedará marcado Lo que sea Eso, ¿cómo es para tirar? Si se rompe Joder Noche y día, niño Noche y día Noche y día, tío Pues escucha Con el mismo precio Espérate A ver si ya tenemos La misma fuerza Aquí Y este pues tres cuartas De lo mismo No, pero no deja marca No deja marca No deja marca Pero es que, perdón Me diría Pero no me imaginaba Que iba a dejar la marca De la vida, tío Esto es un cirullo, tío Esto lo que es Es un cirullo Nunca ponéis cromados Que mejor Chavales Las drogas Y los cromados Son cosas malas Es que vas a ver Al segundo pongamos Tiene algún toquecito ¿Sabes? Pero bueno Pero Está bastante Está bastante Sí, bueno Bueno, si, escucha Como vamos a pillar Para pintar el S A lo mejor Con la misma pintura Le damos un repasito A este A ver Espérate Que lo voy a centrar Para que lo veáis bien Estamos aquí Madre mía, chico Y ahora ya El chungo es este El chungo es el El bordón Porque el bordón Lleva tornillos, tío Estos bordones Son los originales De las perpas antiguas Te cuesta un bordón De estos cincuenta pavos Son de metal Queda súper gordo Queda fatal En la peca O de las antiguas Y van con tornillos Es horrible Entonces Es horrible para esta No puede valer para la otra Para una antigua Sí, sí, no, no Escuchad, eso va a Guarajo Y yo, chavales Yo compro En motos El bordón negro Clásico En goma Porque el original Es de plástico Este es el bordón negro ¿Se ve? Sí, no Bordón negro en goma Que te lo venden por metros ¿Qué haces? Lo pones No daña la pintura No araña Lo pones Lo quitas como quieras Lo venden por metros Y vale Nada, tío Yo, sinceramente Hombre Los que tengamos dos clásicas No, yo la clásica Ves pato cromado Vale, contesto Bueno Pero yo Vamos a ver si sale esa mandanga Javi, dale A ver si sale Chavales Al Wallapop que van Si queréis una spa clásica Que queréis estos Que no hubo un vez que vale 50 pavos Entonces los ponemos Por 15 orillos, tío Sí 15 orillos en el Wallapop Van a estar, chavales 15 orillos y una cerveza 15 orillos y una cerveza Claro Y escucha Y ahora vas a ver Y ahora esto Esto va cortado A medida Yo os controlo en el por metro Se pone de plica y placa Esto tiene No lo vais a ver Esto tiene Una hendidura Así que sale Que es lo que va a costar Aquí Si no me equivoco Así Entonces esto Lo pongo desde abajo Va a quedar Un niquelín Esto va A ver si es niquelín También No Esto Esto Además es que Te voy a decir una cosa Así Esta no me lo hago Con lo mismo Vamos ¿Queréis unos pibos homologados? Al Wallapop 15 orillos la pareja Niños Ahí está No chirrías Niños Pues le voy a decir una cosa Habremos pillado una venta guapa Es que ahora tenemos un pepi Niño Ahora tenemos un pepi Me voy a poner el manillo Apreto para que lo veáis Esto se acaba de revalorizar Chavales No sé lo que valdrá nuevo 15 pagos en Wallapop Igual menos También a Wallapop Ahora sí Ahí está Tuvo que tener una piñita Ahora sí A ver cómo se ve Ahora sí Tío Ahora sí Una vez pa Rojo vino Tinto Faltan estos dos Durullos Bueno, escucha Venga Rematamos este vídeo Ya con los durullos esos Tío Vamos a quitarlo Ya está Os lo voy a enseñar Para que lo veáis O sea, para empezar Tiene aquí una ñapa Con tres cables Que no quiero ni saber lo que es Será interruptor de luces seguramente No, es el cortacorrientes Sí, pero con tres cables No tiene ningún sentido Ahora veremos a dónde va Habrá que seguirlos hasta ahí dentro Eso es un interruptor Para mí que va a ser Es de tres posiciones Debe ser de luces Él nos dijo que cortacorrientes Para mí que es de luces Pero bueno Sí, porque cortacorrientes Esta moto no tiene Tiene la llave nada más No sé Eso por un lado Y por otro lado Los agujeros No son tan grandes Como pensábamos Lo que pasa es que hay que quitarlo Está pegado con los tites A lo mejor lo podríamos hasta salvar Incluso lijando y puliendo Lo primero Vamos a intentar quitar esto Está pegado de cojones Que está pegado Que no va a salir ni para Dios Y si lo salvamos Con dos gomitas Con dos gomitas negras, tío Si lo salvamos Y lo otro un poco O sea, a lo mejor nos ahorramos ahí Vamos a ver Bueno, pues eso Yo creo que vamos a cortar aquí Ya lo hemos enseñado A lo largo del próximo vídeo Porque vamos a intentar arrancarla Se lo vamos a grabar ahora Pero lo vamos a sacar en el próximo vídeo Nos dijo El colega Fernando Que nos la vendió Dijo Tiene compresión Lo hemos probado Tiene compresión No mucha Pero tiene compresión Y dijo que tenía chispa Y dijo que tenía chispa Eso no lo comprobaron Lo comprobaron Tiene compresión Tiene chispa Tiene gasolina Pero no arranca Ni siquiera lo hemos probado Así que en el próximo vídeo Chavales Estaros atentos Que vamos a ver si arranca Y si arranca Lo que hacemos es Nos la llamamos a la gasolinera Y le pegamos una agüita ¿Te parece? Sí Y ya en el siguiente vídeo Pues bueno Cambiaremos esto Lo pintaremos Limpiaremos todo esto A lo mejor esto lo pintamos de negro No lo sé Y a lo mejor saldrá a la venta Seguramente La venta más bonita Que he visto Con un color rojo vino Que aquí nos apreciará Con la luz de garaje Vino tinto Vino tinto Igual saldrá a la venta Chavales Nos despedimos aquí Hasta la próxima semana Adiós Adiós